El paso que ha dado la Unión para desarrollar a lo largo de estos meses y en este Consejo para desarrollar una visión equilibrada de la política de inmigración y asilo como consecuencia del desarrollo de Tamper es muy importante. Y nosotros sabemos perfectamente que es uno de los problemas que los ciudadanos de la Unión, de todos los países de la Unión, sienten de una manera más cercana. Y lo que quieren es que lo afrontemos esos problemas y los resolvamos. Y por eso, pero esas cuestiones tienen distintos ámbitos de actuación. Uno es la cooperación, otro es la lucha contra la migración ilegal, otro son las fronteras exteriores, otro es la gestión de visados, hay muchos elementos de cooperación. Y lo que está acordado evidentemente y lo que sabemos todos es que la construcción de esa política común de inmigración es la única posibilidad que tenemos para intentar ordenar las cosas. Por lo tanto, yo quiero decirle de entrada porque me parece más relevante, me parece absurdo todos los debates sobre Europa fortalece y todas esas cuestiones. No tiene ningún sentido. Nosotros deseamos que Europa siga siendo una tierra de acogida, necesitamos inmigrantes, deseamos acoger inmigrantes e interinigrantes sobre la base de la legalidad y de unos flujos migratorios que puedan ser razonablemente ordenados. Y lo que no estamos dispuestos y lo decimos es a consentir que haya organizaciones criminales que se lucran mucho dinero, mucho dinero, y que tienen vinculaciones con otras redes criminales muy importantes con seres humanos. Y naturalmente eso requiere un equilibrio de expectativas, derechos y responsabilidades entre los estados de recepción, entre los estados originarios, entre los estados de tránsito, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, tener una política común y ordenada de visados me parece sin duda muy relevante y muy importante y en eso hay que dejar que naturalmente la presidencia vaya avanzando. Les ruego que ustedes miren las conclusiones del Consejo porque verán hasta qué punto es un calendario exigente de medidas como yo deseaba desde el primer momento el que se ha adoptado en el Consejo Europeo. Por lo que se refiere a la segunda cuestión que usted me plantea, yo no voy a hacer ninguna estimación sobre participación en la jornada del pasado día 20 de junio aquí en España. Es evidente que hubo una convocatoria que no tuvo un seguimiento generalizado. Yo creo que eso es tan evidente que no necesita mayor explicación. Yo quiero decir que desde un punto de vista de valoración política no tengo más que decir que nosotros vamos a continuar con nuestro objetivo del pleno empleo, nuestro objetivo de reformas económicas, que vamos a tender la mano claramente y simplemente que creo que se equivocan quienes no consiguen en las urnas unas cosas y las quieren conseguir en la calle. Yo creo que ese no es un buen camino y creo más bien que por otra parte que España, que ha ganado mucho en prosperidad, mucho en empleo, mucho en bienestar, debe mirar al futuro con confianza y con decisión en todo momento y también ahora, por supuesto. Para que vea usted que le vi desde el primer momento. Gracias, presidente. Una pregunta de NOS Televisión, Holanda, para el presidente. ¿Le preocupa el retraso de la ampliación que se le plantea a la siguiente presidencia porque en esta no se ha superado la oposición de Holanda y otros paganos a una PAC ampliada sin acuerdo de phase-out? Yo estoy absolutamente convencido de que llegaremos a un acuerdo. Es decir, ¿cuál era...? Aquí planteemos las cosas de la manera, por favor, que hay que plantearlas. La Comisión estableció un roadmap para la ampliación. Y lo que yo les quiero decir a ustedes es, por favor, que examinen si el roadmap ha sido cumplido o no ha sido cumplido. Entonces, en lo que estamos de acuerdo a la Comisión, el Consejo Europeo, el alto representante, es que el roadmap ha sido cumplido. Y tengo que decir que desde el punto de vista de la presidencia española hemos hecho un esfuerzo extraordinario para cumplir el roadmap. Y las posiciones comunes están sustancialmente fijadas. Y como dicen las conclusiones del Consejo, espero que a primeros de noviembre, pues naturalmente los países candidatos tengan todos los elementos financieros a su disposición para que sepan cuáles son el impulso final de las negociaciones. Como eso es así a finales de noviembre, no hay ningún tipo de retraso, sino todo lo contrario. Lo que hemos hecho es confirmar el roadmap y confirmar el calendario. Y hoy más que nunca, los países candidatos, y ahora se lo voy a decir, cuando podamos ir a almorzar con ellos, van a tener la certeza de que vamos a tomar decisiones para la ampliación con un calendario muy preciso. En diciembre del 2002 tomamos las decisiones sobre los países que entran. En el 2003 están redactados los tratados y en el 2004 participarán en las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto, serán miembros de la Unión. Así, tan claro como es. Yo le quiero decir que desde el punto de vista de la presidencia española, es especialmente agradable y sentido por nosotros que todo el Consejo Europeo y la Comisión haya apreciado el esfuerzo importante que ha hecho España durante estos meses para dar este impulso a la ampliación. Gracias. Ella primero, si no le importa a usted. Gracias. 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 Gracias.